Y en este día tan especial desde aquí, desde Ramallo, provincia de Buenos Aires, vamos a comunicarnos con la localidad de Quilmes, también territorio bonaerense, para que juntos inauguremos los laboratorios de estudios físico, químicos y funcionales de alimentos, con una inversión de 4.322.000 pesos, y las aulas en las que el Estado Nacional invirtió 3.870.000 pesos. Se encuentran presentes allí el señor Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el doctor Lino Barañao, el señor Secretario de Educación, licenciado Jaime Persic, el señor Intendente Municipal de Quilmes, Francisco Gutiérrez, el Intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, el señor Rector de la Universidad de Quilmes, Mario Lozano, el señor Director de Pietre Prietech, Hernán Farina, y alguien muy especial, el científico investigador del equipo de la vacuna contra el cáncer del pulmón, Mariano Gabri, Presidenta, todos allí le escuchan atentamente. Hola. Hola, Quilmes, ¿cómo están? Acá estamos en San Nicolás, lo estamos escuchando. Muy bien. Estamos en la Universidad de Quilmes. Quilmes, contanos qué estamos inaugurando hoy en la Universidad de Quilmes. Hola, hola. Hola, hola, Barba, ¿me escuchás? Sí, la escucho, Presidenta. Buenas tardes. Bueno, te estábamos esperando que nos cuentes que estamos inaugurando ahí en la Universidad de Quilmes. Ah, perdón, no escuchaba. Pero primero, Presidenta, decirle que estamos muy contentos, muy alegres de poder comunicarnos con usted. La vemos muy bien. Una cara realmente de mucha alegría. Queremos Martín Insaurralde acá, el compañero Intendente de Lomas y mío. Decirle, Presidenta, felicitarla por ser la amante abuela de Néstor Iván, que nos enorgullece a todos. Y le damos un fuerte aplauso, un enorme cariño en este hermoso día. Gracias, muchas gracias. Al mismo tiempo, y aprovechando este minuto, Presidenta, a saludar a toda la comitiva que está, al compañero Gobernador, a todos los demás. También a Pablo Roca y a todo su grupo por esta importante inversión para el país que demuestra, así como Néstor hace, en 2007 creo que fue, inauguró el horno, hoy estamos haciendo crecer la industria y esta es una prueba más. Un orgullo para nosotros, los trabajadores metalúrgicos, un saludo enorme para mis compañeros de Siderar, el compañero Naldo Brunelli, que está por ahí, y el compañero Antonio Caló, nuestro Secretario General. Para usted, Presidenta, lo mejor, todo nuestro apoyo, nuestro deseo de que la veamos siempre con esta alegría inmensa, y decirle que aquí en Quilmes también queremos agradecerle por todo lo que hace su gobierno, en este caso particular, hoy en la Universidad de Quilmes, inaugurando los laboratorios para la investigación. Eso que usted hizo, que vinieran los científicos al país, hoy está aquí en esta universidad, creciendo y ampliando su laboratorio, y algo muy fuerte que ha sido que en esta universidad se ha creado toda la investigación para la vacuna contra el cáncer, que es una de las enfermedades que más afecta a nuestra población y en el mundo. Así que, Presidenta, contentísimos. Tengo a mi lado al Ministro de Ciencia y Tecnología, Lilo Arañao, quien le va a comentar más en particular los adelantos de este tema. Buenas tardes, Cristina. Te explico brevemente que estos no son laboratorios de investigación comunes, sino que obedecen a esta política que se ha implementado durante esta década ganada, de poner la investigación al servicio de soluciones concretas para la gente. Esto es parte de un programa que se llama PRIETEC, su laboratorio de transferencia tecnológica hacia la sociedad. Esto es uno de los 49 que estamos llevando adelante en todo el país, una inversión de casi 4 millones de pesos, 750 metros cuadrados, que va a permitir que esta universidad que ya ha dado pruebas de una alta capacidad de innovación y desarrollos de punta, pueda transferirlos a la sociedad. En este caso, ya tenemos un ejemplo concreto, y me gustaría darle la palabra a uno de los protagonistas, un investigador joven que es responsable del proyecto de la vacuna contra el cáncer para que brevemente explique la importancia que tiene esta infraestructura que estamos generando hoy. Le paso la palabra al doctor Gabri. Bueno, buenas tardes, señora Presidenta. Yo en representación del gran grupo de investigadores que ha trabajado en este proyecto de investigación, la verdad que tengo la enorme satisfacción de ser el vocero que puede decirle que hoy tenemos un desarrollo que nace de una colaboración con Cuba en la cual podemos decir que desarrollamos una vacuna para tratar cáncer de pulmón, una indicación de cáncer de pulmón, que es la más prevalente en la población, que triplica la sobrevida de los pacientes a los dos años. Esto es un avance inmenso, no solo para nuestro país, sino para toda la población, porque esta vacuna, tanto como va a ser comercializada en nuestro país, va a ser exportada al resto del mundo. Y la verdad que no hubiese sido posible sin el soporte de la Universidad Pública, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en 18 años de trabajo continuado, desde los primeros ensayos en células y en ratones hasta hoy que podemos decir que hemos tratado pacientes y hemos demostrado el efecto clínico. La verdad que para todos nosotros es una gran satisfacción ser protagonistas de este hecho histórico para la Argentina. Muchas gracias, doctor. Quiero agradecerle... Quiero agradecerle en nombre de todos los argentinos, a todos los docentes, a todos los investigadores, a todos los trabajadores no docentes también de la universidad, a los inversores privados que también conjuntamente con la universidad pública, un importante empresario argentino como Hugo Sigman, también participó en este proyecto junto al gobierno de Cuba. Así que la inauguración de estos laboratorios es algo que es un instrumento más, un apoyo más para todo lo que estamos desarrollando en materia de investigación y de ciencia aplicada en la República Argentina, que esa es la clave. Siempre hemos tenido un gran desarrollo científico, pero nos costaba por allí aplicar esa ciencia y ese conocimiento a la industria, en este caso, a la industria farmacéutica y en este caso, a la salud de la población, bueno, como es encontrar una vacuna contra el cáncer de pulmón que triplica la sobrevida de los pacientes que padecen de este flagelo. A usted, a los investigadores, a los empresarios y a todos los argentinos que todos los días se levantan para hacer cosas para los demás, muchas gracias y felicitaciones en nombre de todos. Y de Quilmes, tomamos contacto con la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, porque allí se están inaugurando edificios de laboratorios de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de La Plata y la refacción y ampliación del Hospital Odontológico Universitario. Se encuentran el intendente de La Plata, Pablo Bruera, la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata, Florencia Saintoud, la señora subsecretaria de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias, Laura Alonso, la diputada nacional Juliana Di Tullio, también la decana de la Facultad de Odontología, Mercedes Medina, el subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, el vicepresidente de la Universidad Nacional de La Plata, Armando De Yusti, y el secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad de La Plata, el doctor Marcelo Caballé, presidenta. Hola, La Plata, Abel, te escuchamos, sé que están ampliando y refaccionando el hospital odontológico de La Plata, que además es el más grande de toda la Argentina y que está situado en el antiguo comedor universitario. Una obra civil de aproximadamente 1.700 metros cuadrados que tiene como finalidad cubrir un déficit que tenía la universidad en materia de laboratorios, en el cual contamos en estos momentos con 10 laboratorios y 30 gabinetes que van a reemplazar justamente aquellos gabinetes que están funcionando en el área del Museo de Ciencias Naturales. Ahora, esto es la obra civil. Para adentrarnos en todo lo que sería desde el punto de vista pedagógico, le voy a pasar la palabra al doctor Caballé, que es el secretario de Políticas de Ciencia y Técnica de la Universidad de La Plata. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Señora Presidenta, es un placer poder hablar con usted. Buenas tardes. ¿Cómo está? Le decía que es un placer hablar con usted y una vez más agradecer el apoyo del Gobierno Nacional a la Universidad Nacional de La Plata, especialmente en lo que significa el apoyo a la infraestructura que nos ha beneficiado hace poquitito tiempo en un evento como este inauguramos el Instituto de Limnología en esta misma facultad, hace poquito el Planetario de nuestra Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas y hoy nos toca inaugurar este edificio que como se dijo recién es muy importante porque el Museo de Ciencias Naturales de nuestra universidad que creo que usted conoce bien tiene una cantidad de investigadores superiores a 400 y hoy con este edificio estos 1.600 y pico de metros cuadrados que estamos desarrollando esto nos va a permitir descomprimir al menos parcialmente para poder mejorar las exhibiciones y poder mejorar el trabajo que todos los días desarrollan los investigadores de nuestra facultad. Yo abro en nombre de la universidad como Secretario de Ciencia y Técnica pero al mismo tiempo soy profesor de esta facultad así que sé muy bien lo que significa el trabajo que desarrollan los investigadores de esta facultad y los docentes de esta facultad. Así que agradecerles nuevamente y con respecto a la otra inauguración referida a la Facultad de Odontología le paso la palabra a la doctora Mercedes Medina. Gracias. En realidad son dos inauguraciones la primera es de Ciencias Naturales y ahora pasamos al Hospital Odontológico. Adelante la escuchamos ahora. Adelante doctora. Al Hospital Odontológico. Adelante la escuchamos ahora. Adelante doctora. Buenas tardes señora Presidenta. En primer lugar antes de hablar de mi hospital deseo felicitarla por su inauguración como abuela. Espero que disfrute de Néstor Iván como debe estar deseándolo. En cuanto al Hospital Odontológico yo realmente debo agradecerle en mi doble condición de decana y de esa alumna de la primera promoción de la facultad porque fue un viejo sueño que acariciamos desde que comenzó esta facultad. Estaban en 44 cuando estaban en la calle 44 ¿se acuerdan? Efectivamente estábamos en la calle 44 sin nada. Hoy tenemos un hermoso edificio con 200 sillones odontológicos 30 aparatos de rayos X 15 radiovisiógrafos y 50 unidades periféricas que están en los barrios de La Plata Berizo Ensenada Quilmes Florencio Varela Bernal lo más importante de todo este equipamiento que pudimos comprar gracias a la colaboración del gobierno nacional es el servicio que se da a la comunidad estamos atendiendo 1.500 pacientes por día entre el nivel central que es donde se ubicaron los nuevos consultorios y los consultorios periféricos también hacemos viajes al interior del país porque el aporte económico que se nos hizo nos alcanzó para comprar un minibus en el que estamos viajando este mes a las provincias de Jujuy y Formosa y en meses posteriores tenemos previsto hacerlo a La Rioja y Catamarca también viajamos a Chaco porque consideramos que los estudiantes necesitan conocer la realidad del país manifestaciones de ellos nos dicen que tienen un antes y un después en su vida y para nosotros es muy importante porque lo buscábamos curricularmente ese cambio nosotros pretendimos cambiar el perfil del egresado que era biologista e individualista para trabajar en un consultorio por un perfil social y participativo donde su objeto de estudio no fuera el individuo sino la comunidad por lo tanto estamos muy agradecidos por haber cumplido nuestro sueño y por poder formar un profesional que creo que es el que el país necesita muchas gracias doctora muchas gracias la plata maravilloso gracias y ahora vamos a la ciudad de buenos aires donde está el consejo interuniversitario nacional bueno ahí estamos firmando convenios importantes vamos Martín Martín Gil a ver es Martín Martín Gil estoy media ciega ya te conocí por la voz te veo a filmus ahora sí acérquenme un poco la cámara ayúdenme muchachos ahí lo veo al ministro de educación a Martín Gil no bueno no tan cerca querido por Dios ya casi obscena no sé acercarse dale Martín Gil secretario de políticas universitarias Daniel Filmus ex ministro de educación y nuestro actual ministro de educación Alberto Sileoni contanos hoy estamos firmando dos importantes convenios que estamos llevando a cabo uno contanos vos dale sí muy breve lo primero también presidenta un abrazo de todos por esa familia que se ha agrandó siempre me acuerdo de un poema que terminaba diciendo que la vida jamás se declara vencida así que ahí está la vida y la acompañamos y la felicitamos a usted a toda su familia está el embajador de Alemania está quien va a ser nuestro próximo embajador argentino en Alemania y es un triple propósito presidenta primero esas cinco nuevas carreras del centro universitario argentino alemán Alemania tiene centros universitarios con dos países con Francia y con la Argentina habrá que tener como antecedente aquel viaje de Néstor Kirchner en el 2005 al instituto Max Planck y después también un gesto de Alemania en torno al bicentenario y empezar esta relación que hoy fructifica presidenta un esfuerzo del estado alemán un esfuerzo del estado argentino un gran esfuerzo de los empresarios alemanes en la Argentina que hay que reconocerlo que también ellos son parte integrante de esta tarea todas carreras de maestría y de posgrados todas carreras por supuesto aprobadas por la Coneau el segundo tema presidenta que también es muy importante nosotros tenemos una red de editoriales universitarias 41 editoriales universitarias que hacen aproximadamente o elaboran por año más allá de 1200 títulos todos los años lo que estamos haciendo es un convenio vamos a tener una librería y un centro cultural de esas 41 universidades esto es muy importante sobre todo para las universidades del interior para la presencia de las universidades del interior aquí en la ciudad de Buenos Aires el 90% del mercado es de la ciudad de Buenos Aires entonces también otra faceta de la potencia del sistema universitario en este caso a través de las ediciones de trabajos para alumnos de trabajos de investigación y vamos a trabajar presidenta con ellos en la construcción de libros de texto para nuestros alumnos de la secundaria y el tercer elemento también destacable presidenta el instituto de biología molecular de la universidad de Rosario hay un subsidio de 5 millones de pesos para ese instituto para la radicación de un espectrómetro de resonancia magnética yo podría hablar horas de los espectrómetros de resonancia magnética presidenta pero quizás con más propiedad a Claudio Fernández que es un científico repatriado alguien que usted se va a acordar porque cuando llegó le dio la foto de su familia por ahí él también puede ampliar en este caso de sus dos hijitos de su hija y de su hijo que todavía las tengo cuando fui a Rosario ¿cómo estás? muy bien presidenta muchas gracias por esta nueva posibilidad de consolidar nuestros proyectos en la ciudad de Rosario quería manifestarle que un poco como digo en mis conferencias por mi experiencia de vida un poco por el estrato social del cual provengo y por mi edad puedo reflejar un poquito todo lo malo que le pasa a un país cuando no hay política de Estado en ciertas áreas y todo lo bueno que le pasa a esa patria cuando hay una política de Estado que promueve la actividad en este caso particular de los científicos en esa oportunidad de la inauguración del Instituto de Biología Molecular y Cedular de Rosario le manifesté y mi agradecimiento que hoy ratifico por toda la promoción de la actividad científica en esa región hoy casi dos años después algo cambiado nuevamente y para positivo en la ciudad de Rosario más allá de nuevos institutos de CONICET que se han inaugurado hoy Rosario cuenta con el segundo enclave importante de la sociedad Max Plan en Latinoamérica uno en Buenos Aires y otro en Rosario que se inaugurará durante el mes de julio hoy Rosario cuenta con la primer plataforma tecnológica de diseño y descubrimiento de fármacos que es importante para consolidar el proceso de independencia y soberanía económica no en la Argentina sino en la región latinoamericana porque Presidenta necesitamos que Latinoamérica desarrolle sus medicamentos innovadores y que descubra sus propios fármacos para no quedar en una situación de alguna manera de desventaja farmacológica o de discriminación farmacológica dentro de unos años hoy Rosario tiene un doctorado internacional con la Universidad de Gettingen a través de la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad de Gettingen como la expresé es una universidad que tiene 45 premios Nobel asociados lo que marca la calidad y la excelencia académica y científica de las actividades que se están realizando en Rosario y en todo el país pero permítame enfatizar porque esta política de Estado en esta área está permitiendo además la descentralización de la esencia y que proyectos estratégicos para el país y la región latinoamericana se realice y se desarrolle también en centros alejados de la ciudad de Buenos Aires pero muy mal haría yo si me quedara solamente en la discusión de mi quehacer científico porque yo he sido capacitado en una universidad pública y he sido capacitado excelentemente para tener éxito en los procesos científicos que desarrollo habiendo una política de Estado el científico es también un trabajador el científico es también un ser humano y como todo ser humano necesita de su familia de su contención familiar para tener éxito en su actividad gracias a esta política de Estado puedo decir que mis dos chiquitos están creciendo en su patria Iván que nació en Alemania está creciendo en su patria mi familia está radicada en su patria desde donde nunca habría de haberse ido por eso quiero agradecerle muchísimo a la gestión anterior y a su gestión porque todo esto que pasa es por la existencia de una política de Estado los científicos sin política de Estado no somos no podemos hacer esto y por otra parte es una política de Estado integral porque hace el quehacer científico pero también ha permitido la vuelta en este caso particular de mi familia muchas gracias presidente gracias Claudio muchas gracias gracias